qué onda pues gente de youtube y osajera cree que en un vídeo y otra vez vamos a elegir ahora si tenemos que elegir este y cuáles son las cosas que quien utilizó este no le no lo he utilizado y no más así que bueno vamos a darle con todo el power ok vamos a plantar ya estamos a empezar a poner esto sí señores como vi en el vídeo en el primer vídeos en la en el número 7 creo este vi que si se escuchó la canción que les puse de fondo o sea la canción que yo hice y bueno me di la idea de hacer esto esperen mientras ustedes están haciendo no están viendo eso yo les voy a poner un previo un previo en este canal de la próxima cosa no de la próxima canción o música que voy a hacer están más que nada es una pista una instrumental de rap para que la escuchen y bueno mientras se abre programa vamos a continuar así es señores es de rap digamos como de rap para tirar o sea si están como que tú eres un pendejo pinche pendejo así de ese rap si si les gusta el rap sabrán de que hablo no más que nada sabrán de eso pero ok dejen nada más que se abra el programa ok a ver a ver a ver a ver ok miren escúchenme yo no voy a hablar se va a estar repitiendo sí pero es para que lo escuchen dejen arreglar esto ahí está perfecto a esta escúchenle por favor mmm yo 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 Jaja, a huesos, así es señores, ese es un pequeño adelanto de lo de la próxima instrumental que voy a hacer, ese es un pequeñísimo adelanto de lo próximo que se viene en mi canal obviamente aquí sólo voy a estar dando adelantos eso también lo viene un tutorial eso todo sólo eso son cuatro patrones o sea en uno tiene un bajo en otro tiene el pum pum da pum pum pa en otro tiene eso y pues ya en otro tiene ya otra otra cosa no así que eso es lo próximo que se viene en el canal para que estén pendientes no para que se pongan pendientes de que se viene está padre está padre a mí me encantó ojalá ustedes también les guste y no empiecen a decir reggaetón así súper me los huevos la neta pero no si está muy muy padre ojalá les guste pronto se las voy a subir sinceramente no la he hecho porque ya saben la pinz y escuela esta tela pero ya pronto pronto de todos modos es es rápido bajar a hacer eso es muy muy rápido no tienen la idea de lo rápido que es hacer eso tan solo es con ser concentrarte perdón y levantar tu oído para que lo puedas escuchar bien no está muy muy fregón sinceramente pero bueno y eso ya lo verán ya en otra ocasión como lo hice como lo lo voy creando y todo eso bueno no ya lo verán terminado y señores si quieren escuchar la cumbia que que es de la vez pasada esté en la descripción está mi son club también además de mi canal está mi son club ahí pueden escuchar lo que yo vaya subiendo tal vez vaya subiendo este unos demos o unos rictons para su celular perdón tal vez los vaya subiendo así que ahí ahí esténsepados pendientes lo voy a tuitear obviamente para que todos se enteren o muchísimos más se pueden enterar voy a tuitear eso para que lo sé que no para que sé quién no me sale la papaya y ya y más que nada le den un like si les gusta y me ayudan a compartirlo con con sus amigos no el son más bien porque está padre no es una herramienta no bueno digamos que es una red red social pero sólo para tus canciones no así que bueno estamos ya teníamos este capítulo vamos a ver que nos dio esto come piedras o que planta lo sobre una tumba para quitarla o está muy muy bueno así que ojalá les haya gustado este pequeño previo y pues sígueme en twitter dame un like y suscríbete a mi canal bye 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 babay